¿Qué es la Facultad de Ciencias Políticas? Nos llega a la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Políticas, la invitación a presentar una propuesta de trabajo en el marco de un proyecto nacional que estaba llevando a cabo el INADI junto con las otras universidades nacionales, que ya venía predeterminado. Entonces era un cuestionario que es el mismo que se aplicó en todo el país, que es el mismo que hicieron todos los equipos de toda la universidad, desde la Universidad de la Patagonia hasta Salta, o la Universidad en la zona de Misiones. Y bueno, nos llega a ese formato predeterminado. Nosotros asumimos el compromiso de ejecutarlo en el sur de la provincia de Santa Fe, porque Santa Fe se divide en dos regiones, como la provincia de Buenos Aires y como creo que Córdoba también. El resto de las provincias fue un solo equipo que se encargó de llevar adelante el estudio en toda la provincia. La muestra definitiva tiene un número total de 404 casos. O sea, la intención del INADI era tener 800 casos totales de Santa Fe. Se habían logrado, la gente de la Universidad Litoral, había logrado relevar el norte de la provincia. Y nosotros, bueno, la muestra quedó, se trabaja en esto, uno dice 400, pueden ser 398, 405, de acuerdo a la composición por edad, por género, nivel socioeconómico, que uno tiene que tener en cuenta para armar una muestra representativa. La idea era, digamos, reflejar lo que pasaba en el sur de la provincia de Santa Fe, tomando como eje los departamentos. Entonces nosotros relevamos el departamento Rosario, el departamento Villa Constitución, el departamento Estiriondo, por departamento. Y de esos departamentos elegimos a las ciudades cabecera como lugar donde íbamos a realizar el trabajo de campo. Entonces los 400 casos están distribuidos en forma porcentual de acuerdo a la cantidad de personas que viven en esos departamentos. Obviamente Rosario lleva casi más del 60% de los casos, porque la población del departamento Rosario en estos departamentos del sur de Santa Fe es importante. Simplemente, bueno, que hay un compromiso de parte de la Facultad de Ciencia Política, en la cual está la Escuela de Trabajo Social, que es de donde sale el equipo que realiza esto, y que, bueno, este tipo de actividades prestigian y de alguna manera ponen a la universidad, digamos, en escena, y también nos ponen en evidencia en la forma más positiva. O sea, eso nosotros también consideramos que es algo muy importante y creemos que el INADI en eso ha tenido una decisión acertada, digamos, de salir a buscar equipos que estamos investigando, que hacemos investigación social, y que, bueno, tenemos evidentemente otra perspectiva que la de una consultora privada, que fue la opción del anterior informe.